El rostro de felicidad conjugado con las lágrimas eran las expresiones de Casimiro Castro, un humilde anciano que la vida años atrás lo dotó de buena posición económica, pero un día sufrió una trombosis, siendo aprovechada esta ocasión por sus hijos para repartir sus bienes, meter todos sus ajuares y dejarlo abandonado en la calle a su suerte. La situación que usted está viendo, que yo, están aquí de la capital, la que era mujer de él me lo tiran ahí como un perro, yo soy solo aquí vivo, solamente con el poder de Dios. Su hermano Eloy Castro contó con voz entrecortada la dura situación que vivió y ha vivido su hermano. Le dio una trombosis y al otro día fue que los hallaban en la cama tirados, los pusieron, los llevaban al hospital de allá de la capital, Padre Villene, y ahí le dieron unos resultados y cosas y las ganas a ella. La mujer vino y me lo tiró a mí aquí, me lo tiró a mí. Porque llegaban los cuantos que lo desbarataron, lo que tenía, lo que tenía, el colmado y la casa, la vendían todo, entre un hijo y la hija y la mujer que diga, eso luego se desbarataron todo. Grata fue la sorpresa para Casimiro, cuando a la puerta de su hogar llegó el equipo de Telenoticias, acompañado de Sor Teresa Gil, directora del Asilo de Ancianos Romelia Salas de Barceló, para trasladarlo a un lugar donde puede vivir en mejores condiciones. Visitar lo que fue lo primero que hicimos, ver la condición que se encontraba, y mirando que su situación era deplorable en el sentido de que un hijo le vendió la casa, la actual dinero y lo dejó abandonado en la puerta. Eso me convirtió de manera que, pese a las dificultades que tuvo en conseguir los análisis que necesitaban para el ingreso, yo le dije a la doctora, ingresémoslo así, y ya lo que faltan, te dio por vera. Casimiro lloraba de impotencia al ser recibido por sus nuevos compañeros, donde en un ambiente de familiaridad podrá pasar el resto de su vida. El hogar de ancianos Romelia Salas de Barceló fue fundado el 30 de enero de 1993, siendo un sueño que nace de una tragedia, cuando en 1979 dos ancianos se inmolaron rociándose gas, atándose con soga una empalizada y prendiéndose fuego, al verse abandonados, sin cariño y el amor de sus parientes. La acogida de Casimiro y muchos de nuestros abuelos a este humilde asilo de ancianos, nos lleva a pensar cuán injusta es la vida con algunos progenitores, quienes dan el todo por el todo por sus hijos, y de esta forma terminan pagándole. En un reporte especial desde la ciudad de Atomayor del Rey para Telenoticias, Odalis Vega.